Bueno, vamos a ver semiplanos. Empezamos con la definición. Llamamos semiplanos a cada una de las regiones del plano delimitadas por una recta. Entonces, bueno, aquí tenemos un plano y una recta. Y dice que vamos a llamar semiplano a cada una de las regiones que están delimitadas por esta recta. O sea, me voy a agarrar, digamos, la parte de arriba y esto va a ser un semiplano. La parte de abajo va a ser otro semiplano. Entonces, cada recta me delimita dos semiplanos. Ok. Aquí también tenemos una recta diferente. Entonces, esta mitad de acá es un semiplano y la mitad de abajo otro semiplano. Ahora, ¿cómo puedo yo reconocer los puntos en cada semiplano? Bueno, eso depende de la ecuación de la recta que yo esté usando. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo que mi ecuación de la recta es Y igual a MX más B, o sea que está en su expresión punto pendiente. Entonces, los puntos que están en el semiplano superior, pues van a ser los de la forma Y mayor o mayor igual, depende si quieren agarrar la recta o no, a MX más B. La parte de abajo, o sea, el semiplano inferior sería Y menor o igual que MX más B, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la ecuación de mi recta está en su forma general? Pues que quieren, el semiplano superior va a ser el que cumple a qué condición? AX más B, más C, mayor que 0. Y el semiplano inferior, pues va a cumplir justamente la otra desigualdad, o sea, AX más B, más C, menor que 0. Y listo, entonces ya sabemos que es un semiplano, ya sabemos cómo delimitarlo, ya sabemos cómo describirlo algebraica y geométricamente, y pues nada, ya está.